En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe en la sinagoga, indignado porque Jesús había curado un sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar. Vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su güey o su burro del pesebre y lo lleva a brevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada de 18 años, no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado. Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Nos dice San Pablo que nosotros tenemos una deuda con el Espíritu. Nosotros somos espirituales. Por eso al Espíritu Santo venir a nosotros no podemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros tenemos dos opciones de vida o con el mismo Espíritu matamos las pasiones y disciplinamos la carne y vivimos y agradamos a Dios o nos dejamos llevar por la carne deslindándonos por completo de la gracia de Dios. El mundo de hoy nos oferta precisamente un estilo de vida fundamentado según la carne y todo precisamente disfrazado por el relativismo moral, por la mentalidad hedonista que busca ante todo que le demos gusto a todas las exigencias que nos pide el cuerpo. Por eso somos prisioneros y estamos a merced de los vicios, de los pecados capitales, porque no dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, que es el que nos da fortaleza, el que nos permite dominar precisamente las pasiones. Pablo era consciente precisamente del pecado. Él decía que llevamos un aguijón, el aguijón del pecado, pero Cristo a través de su sangre y a través de su Espíritu Santo nos lleva de manera pedagógica por el camino de la santidad. ¿Qué clase de vida estás viviendo? Según el Espíritu, según la carne. Es obvio que cuando vivimos según la carne la vida se vuelve un desastre, porque esos pecados traen consecuencias que perjudican en primera instancia la relación con Dios, la relación con los demás y la relación con uno mismo. Nosotros somos seres de Espíritu. Hemos recibido en el sacramento el bautismo del Espíritu Santo. En la confirmación hemos recibido el Espíritu Santo. Aprovechemos, aprovechemos la gracia y la presencia del Espíritu Santo para que podamos doblegar, dominar, apaciguar las pasiones que hacen que íbamos como esclavos de la carne. Vemos en este texto del Evangelio, como San Lucas nos presenta a Jesús en un escenario muy importante para él, como era la sinagoga. De hecho, el pueblo de Israel se reunía los sábados para alabar a Yahvé y con los signos y los salmos, ellos manifestaban su amor y su admiración por el Dios de Israel. Jesús, como buen israelita y como un hombre religioso, acostumbraba visitar las sinagogas. De hecho, en algunas ocasiones el mismo Jesús hacía la lectura y hacía la reflexión de la Torad, de todo el Antiguo Testamento. En este caso, vemos que allí en la sinagoga hay una mujer que está encorvada, tiene un problema en la columna. Para esta mujer es imposible levantarse, caminar erecta y Jesús subraya que está poseída precisamente por un espíritu. Jesús toma la iniciativa, Jesús la llama. En otros relatos del Evangelio, vemos que es el enfermo el que pide la curación o a través de otros, se da la curación del enfermo. En este caso, Jesús la llama y realiza un acto que para los judíos era indebido y es tocar al enfermo y Jesús le impone las manos. Esa imposición de las manos es un signo de curación. Jesús, cuando se acercaba a un enfermo, lo hacía sentir persona, hijo de Dios. Jesús no se deja limitar por todas esas barreras rituales que llevaban a pensar que si se tocaba a un enfermo, quedaba inmediatamente contaminado. Jesús impone las manos, la toma, la cura y la mujer inmediatamente se pone en posición derecha. Esto suscita dos reacciones. Una reacción en los fariseos, especialmente en el jefe de la cenagoga, quien hace una crítica destructiva frente a un acto que Jesús ha tenido con esta mujer. Pero no pueden rebatir el argumento de Jesús. Y miren la comparación que coloca Jesús. Jesús coloca la comparación de un animal. O sea, el animal, el día del sábado, tiene derechos. Pero la persona que es hija de Dios, hija de Abraham, no tiene derechos. Acá tenemos una inversión en los valores, una inversión en la persona. Y estamos colocando por encima de la dignidad de la persona leyes, Rectualismos que deshumanizan a una hija de Abraham y a un hijo y a una hija de Yahvé. Y la otra reacción es de la gente. La gente se siente admirada por las obras que está realizando Jesús. Nosotros tenemos que sentirnos amados profundamente por el Señor y saber que le importamos. Y ese amor por Dios tiene que llevarnos a vivir siempre en posición derecho, derecha. Siempre tenemos que estar erectos. Tenemos que estar siempre mirando hacia el cielo. Tenemos que estar siempre en una posición de dignidad. A veces nosotros, como la mujer del Evangelio, estamos doblegados a la tierra. Estamos agachados, esclavos. Esclavos precisamente del mundo. Esclavos del pecado. Y eso no nos impide poder mirar al cielo. Nosotros tenemos que caminar siempre con la conciencia de nuestra dignidad de hijos de Dios. Vamos a pedir al Señor, en primera instancia, que cure nuestras enfermedades, tanto del alma como las enfermedades físicas. Y recordemos que somos hijos de Dios. Y esa dignidad tiene que llevarnos a que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor pase sanando a todos los enfermos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. No, no permitas que jamás me aparte de ti. No, no permitas que jamás me aparte de ti. Te bendecimiento de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Gracias por ver el video.